Muy, muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Muy, pero muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este martes 3 de agosto y en nuestro programa 312, 312 programas llevamos aquí en Radio La Luna con ya un clásico de la radio, casi cumpliendo 3 años y el viernes vamos a estar cumpliendo los 313 programas, es decir, un número capicúa. Muy buenos días, ¿quién me acompaña en el día de hoy? Hoy Héctor Didío, el operador de todos los martes, que nos viene acompañando y haciendo que esto salga a la perfección y que todos ustedes puedan escucharnos en forma nítida, clara, transparente, de manera tal que nos podamos entender qué es lo más importante. Así que buenos días, le vamos a dar también a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado después de escuchar los bellísimos tangos de todos los días y han dicho, bueno, me quedo las próximas dos horas allí acompañando el programa de Mario Mazzitelli, que hoy no cuenta con la presencia ni de Daniel de Abrantes, a quien también le damos los muy buenos días, ni de Daniel Pérez, que tampoco está viniendo por motivos lógicamente de la pandemia. De manera que tener una mesa que podría ser con mayor cantidad de integrantes, entonces, bueno, en este día de hoy en particular me encuentro acompañado por Héctor Didío. Y entre los dos vamos a sacar adelante este programa, que como siempre decimos es un programa particular. Usted no puede decir que le gusta o no La Brújula, ¿por qué? Porque hay programas que pueden no gustarle y otros que sí le pueden gustar. Conforme la variedad de entrevistados que tenemos y que van dándole a cada programa un color un poco distinto. Lo que también debe decir es que cuando tomamos un tema, bueno, tratamos de escarbarlo un poquitito más que en la mayoría de los programas que hacen una cosa muy veloz, muy rápida, muy breve, pero que en definitiva terminan en una melange. A usted le gusta el tema, pudo realmente sacarle el jugo de gustar el tema que estamos tratando y por tanto se queda a lo largo del programa. ¿Y si no, qué hace? Si no, lo que hace es ir al canal de YouTube La Brújula en la Luna y ahí descubrir los diversos programas que hemos tenido y las más de 1.200 entrevistas entre las cuales puede encontrar un material riquísimo sobre los temas más variados. Y eso me parece que es un gran mérito de este programa que se lo debemos nada menos que a Daniel Pérez que es el que inventó ese canal de YouTube La Brújula en la Luna. Así que seguimos entonces con los muy buenos días a todos los que nos siguen por la antena de Radio La Luna AM 1140 pero también los que nos siguen por la www.radiolaluna.com.ar y también los que nos siguen por Twitter, por Facebook, en las diversas aplicaciones. Le damos también los muy buenos días al editor del programa La Brújula nada menos que nuestro amigo Miguel Pascual, otro de los que no vienen también porque lógicamente en el estudio si vinieran todos seríamos realmente estaríamos violentando todos los protocolos que tienen que ver con la pandemia. De manera que le mandamos un fuerte abrazo a Miguel Pascual que es el que ha inventado también además que el nombre del canal de YouTube La Brújula en la Luna como La Parloteca en lugar de ir a una hemeroteca donde están las revistas o una biblioteca donde están los libros o una discoteca donde están los discos usted va a una parloteca donde va a encontrarse con las palabras y desde las palabras puede desatar también así como cuando abre un libro puede no sólo absorber conocimiento sino también desatar la imaginación y la creatividad que es la clave de la vida los seres humanos no sólo vinimos para ser libres sino para tener una libertad creadora una libertad creativa de eso se trata la vida y en esa creatividad es donde nos vamos realizando como seres humanos en lo que fuera en adornar una maceta en colocar una ventana en un lugar donde faltaba en cuidar un jardín en hacer un cuadro en escribir una nota o escribir simplemente un Whatsapp o escribir un Twitter de 140 caracteres no importa pero allí es donde vamos nosotros donde nos realizamos nosotros la libertad creadora yo no me puedo quejar a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas y muchas cosas creativas además de estar en política durante muchísimos años le vamos a dar los muy buenos días también a Florencia Videberri que efectivamente también es la creadora de los Flyer los Flyer con los cuales difundimos el programa no brotan de la nada es una actitud creativa de Florencia Videberri que es lo que nos permite que por todos los medios por Whatsapp por Facebook por Twitter etcétera se difunda el programa y cuando se difunde lo hace a lo largo y a lo ancho del país y también le puedo asegurar que afuera del país porque llegamos a Brasil llegamos a Uruguay llegamos a Chile alguien en Bolivia en España y seguramente en Alemania también y así vamos difundiendo este programa que cada vez tiene más seguidores le vamos a dar también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga que es la que hace posible que a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz nos escuche una parte del pueblo de Corrientes Capital así que muy buenos días Mónica Colunga y le damos también los muy buenos días a Gustavo Figgini que también en Uspallata Mendoza allá en las alturas de la cordillera de los Andes hace que nos escuche alguna gente a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz y así nos vamos haciendo de amigos por todos lados pero si llegamos tan lejos no podemos dejar de señalar que también creemos ser amigos de quienes conducen la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Aedo sobre todo porque permanentemente nos hacen llegar una cantidad de información que habla de la actividad cooperativa asociativa colaborativa que impera al interior de una cámara que reúne lógicamente comerciantes industriales profesionales que entre todos van haciendo que Aedo tenga vida Aedo sea parte del oeste del Gran Buenos Aires y sea parte de la comunidad y realmente cuando nos asociamos logramos mucho más que cuando trabajamos de manera individual esto quiere decir que no podemos trabajar de manera individual en la soledad si claro que lo podemos hacer como no pero lo que potencia nuestra acción es asociarnos en la cooperación eso es lo que queremos para nuestra Argentina al interior de la Argentina y de la Argentina con el mundo nosotros tenemos que tener múltiples asociaciones cooperativas con todos los países del mundo donde sea de beneficio mutuo donde el otro se beneficie porque si no no se asociaría con nosotros pero donde nosotros también nos beneficiemos que a veces no ocurre eso nosotros por ejemplo tenemos una asociación la Argentina con el Fondo Monetario Internacional de la que nunca descubrí cuál fue el beneficio de haber estado en ese club entiendo que ese club se beneficia con la presencia de la Argentina para hacer todo tipo de experimentos entonces nosotros como conejillo de las indias un conejillo más bueno han hecho todo tipo de experimentos un hombre que es un investigador desde hace muchos años que ha trabajado mucho como asesor de importantes diputados y senadores ha hecho un trabajo donde ha hablado de la mala praxis del Fondo Monetario Internacional en cinco oportunidades es decir que podríamos decir que el Fondo con la Argentina siempre se equivoca ahí no hay una asociación de cooperación de mutuo beneficio en absoluto y viene bien que lo diga porque ahora vemos al gobierno muy preocupado en un acuerdo con el Fondo la verdad que el gobierno tiene que preocuparse por hacer acuerdo con nuestro pueblo ya que hay gente del pueblo en el gobierno bueno que haga un acuerdo con nuestro pueblo por ejemplo como le pagamos la deuda a los ocho millones de niños empobrecidos en la Argentina porque esos niños tienen que cargar sobre sus espaldas el pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional es así porque ojo cada niño nace en la Argentina con una deuda significativa que puede rondar los ocho mil dólares pero solo tiene deuda ¿cuáles son los beneficios de esos niños? por eso asociaciones cooperativas de mutuos beneficios o sea esto lo hace lo hace justamente la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Edo o cualquier cámara o cualquier club o lo que fuera si usted pertenece a un club y paga su cuota usted bueno de vez en cuando quiere ir a ese club si no no es de mutuo beneficio usted puede pagar la cuota porque por ejemplo ahora en pandemia lógicamente se accede mucho menos a las instalaciones del club y usted sigue pagando la cuota porque sabe que con eso se sostiene el club bueno eso está bien pero en términos generales usted pertenece a un club porque en ese club usted va a usar sus instalaciones va a ir a ver un partido de fútbol va a la pileta va al gimnasio va a hacer relaciones va a jugar a las cartas no sé a jugar al ajedrez a algo y entonces es de mutuo beneficio es importante este concepto así que bueno presentado como siempre en nuestro programa tengo que decirle que hoy martes 3 de agosto de 2021 y siendo las 12 horas 13 minutos en este momento la temperatura aquí en el Palomar donde estamos en Radio La Luna es de 14 grados centígrados el sol está a pleno de manera que el día es precioso para mi gusto un poquito fresco a mi me gustan 10 grados más para que nos vamos a engañar pero de todas formas no me no me quejo está muy bien y bueno no hay probabilidades de precipitaciones es decir no hay lluvias en el horizonte inmediato las lluvias recién aparecen en el horizonte del día domingo para prolongarse para los días lunes y martes de la semana que viene pero ahora vamos a pasar una semanita bastante buena la humedad del 63% hay un vientito un poquito mayor que ayer de 13 kilómetros por hora y la tendencia de la temperatura es ascendente de manera tal que hoy seguramente la máxima va a pisar los 18 grados igual para mañana y pasado y el viernes pucha 5 grados para arriba que hermoso día va a ser el viernes nos vamos a estar encontrando acá a las 5 de la tarde porque recuerde siempre que nosotros estamos lunes y martes de 12 a 14 horas y los viernes de 17 a 19 horas así que vamos a tener un viernes espléndido extraordinario y el sábado ya la temperatura va a llegar a los 25 grados con una mínima de 9 grados realmente se vienen 5 días espectaculares disfrútenlos de punta a punta desde que se levanta hasta el momento que se acuesta y no se olvide que los días se disfrutan más cuando uno trabaja que va a pasar en el día de hoy con nuestros invitados que invitados tenemos para el día de hoy ya le digo el primero que vamos a hablar ya en unos minutos alrededor de las 12 y 20 es Andrés Mustacato Andrés Mustacato es el primer candidato a concejal en el partido de 3 de febrero por la lista proyecto justo social y humanista le vamos a estar preguntando de muchas cosas de muchas cosas que son de interés fíjense que nosotros tenemos una radio con potente llegada al municipio de 3 de febrero creo que lo cubre en forma absoluta en todos los rincones del municipio y por tanto puede ser de interés usted si es comerciante si está arriba del coche si usted señora por ahí está haciendo o señor están haciendo la comida dejen ahí porque van a van a conocer a el primer candidato a concejal de 3 de febrero Andrés Mustacato a quien le vamos a preguntar por sus principales propuestas para mejorar la vida de aquellos más tarde vamos a estar hablando con Jaime Fuchs Jaime Fuchs un economista famoso desde hace décadas y usted pregunta cómo puede ser famoso desde hace décadas cuántos años tiene hoy Jaime Fuchs está cumpliendo 101 años y finalmente vamos a estar hablando con nuestro amigo Carlos Méndez en este momento creo que ya estamos en contacto con el primer candidato a concejal por el proyecto justo social y humanista Andrés Mustacato buenos días Andrés buenos días gracias por el llamado bueno para mí un gusto Andrés bueno qué te parece vamos de lo general a lo particular dale dale bueno empezamos Andrés vos perteneces a una corriente político-cultural histórica de la Argentina que se puede remontar al origen de la patria con Manuel Belgrano pero puede pasar con el dogma socialista de Esteban Echeverría o la fundación del Partido Socialista por parte de Juan B. Justo o la llegada del primer diputado socialista de América Alfredo Palacios Alfredo Palacios o una de las mujeres feministas más significativas de la historia argentina como fue Alicia Moró de Justo dentro de esa corriente se trabajó mucho siempre tanto Alfredo Palacios como por ejemplo Carlos Sánchez de Amonte en la autonomía municipal y la autonomía municipal que es lo que yo te quiero preguntar está en el artículo 123 de la Constitución Nacional sin embargo en la provincia de Buenos Aires desde 1994 que tenemos esta Constitución nunca se ha legislado para darle autonomía a los municipios ¿qué pensás vos sobre la autonomía municipal y los beneficios que podrían traer para los vecinos lógicamente de toda la provincia de Buenos Aires? Bueno mirá yo considero que tiene que tener autonomía a todos los municipios porque son los que están más cerca de los vecinos en este momento si hablamos de seguridad depende de la nación o de la provincia y sin embargo los problemas los tiene el municipio que dice ah no puedo hacer nada teniendo autonomía los vecinos podemos protestar ante el intendente por eso prefiero la autonomía del municipio bien bien y bueno algún día se logrará esa autonomía y te lo tenía que preguntar porque creo que es una de las grandes banderas de la misma manera que la autonomía haría vivir la república porque la república tiene un principio que es la división de poderes y nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la boleta del ejecutivo municipal y del legislativo municipal en una misma boleta cuando debería haber dos boletas una para el intendente y otra para los concejales es tremendo porque se llena la boca de república y finalmente en los municipios ni hay autonomía ni hay república en algún sentido estricto es que es así como vos decís Andrés Andrés Mustacato esto es un apellido italiano ¿verdad? exactamente bueno algo no sé no sé de qué zona de Italia pero yo soy de Calabria bueno de la misma zona y soy la primera generación de Argentina de mi familia yo soy la segunda generación y te cuento que en la radio hay un programa de Calabria estrictamente destinado a Calabria pero sigamos con 3 de febrero 3 de febrero es un municipio bastante particular que tiene algunas similitudes con Vicente López en qué sentido que linda con la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene una población este prevalentemente de clase media pero ha tenido alguna particularidad respecto de Vicente López en el sentido de que por muchos años fue gobernada por Hugo Curto ¿qué podrías decir vos de la identidad social cultural y política de 3 de febrero? ¿prevalece ciertamente la clase media? ¿se ha empobrecido? ¿ha crecido? ¿cómo estás viendo vos la situación social? bueno la situación del país obligó que todos nos empobrecimos algunos en mayor medida otros en menor medida pero 3 de febrero tiene esa particularidad que vos dijiste acá se construyeron en los últimos años demasiado edificio donde vinieron muchos capitalinos entonces proliferó la clase media acá prácticamente vienen a dormir ajá no es un municipio que se trabaje acá y el contexto de la gente cambió mucho antes vos dijiste que gobernó 24 años curto pero ya eran prácticamente en activos de acá ahora no ahora ya vienen todos de capital por la cantidad de edificios entonces obliga a tener otra mirada en el municipio tenemos que leer lo que necesita el vecino ahora claro y vos decís que es una ciudad dormitorio 3 de febrero por lo menos para una parte lógicamente para una parte no digo total para una parte no hay empresas acá no no se identifica 3 de febrero con un municipio fabril que eso lo tenemos que construir tenemos que dejar de ser un dormitorio claro y que demanda este nuevo este nuevo vecino que es lo que le demanda al municipio en primer en primer lugar en la seguridad en segundo la salud acá tenemos dos hospitales que lamentablemente no funciona como tiene que funcionar por la gran cantidad de gente que que se acerca nosotros proponíamos por ejemplo hay 17 salitas tendrían que funcionar las 24 horas para enfermedades primarias y las complejas derivadas los hospitales de esta forma va a haber una mejor atención correcto y por qué no se hace eso por falta de presupuesto porque no está en las prioridades del intendente este señor es para mí es un intendente mentiroso porque cuando hace las obras no dice que la plata viene de la provincia en tiempo de pandemia pedía terminar con la cuarentena mientras la gente se enfermaba ni moría entonces no le interesa la salud ajá mira es interesante esto que decís te están escuchando gente de 3 de febrero y creo que a veces es mi pensamiento y lo que yo veo de 3 de febrero claro tenemos que cambiar erradicar esa política de 3 de febrero bien quiere decir que de todas formas valenzuela tiene mandato hasta el 2023 pero vos llegarías al consejo deliberante en la idea de hacer una propuesta para que las 17 salas actúen como atención primaria reservando la mediana y alta complejidad para los hospitales exacto los dos hospitales que tenemos bien bien está bueno cómo cómo ves el manejo de las cuestiones vamos a seguir con lo social hay barriadas pobres allí en 3 de febrero prevalece la clase media cómo cómo es la composición social bueno el porcentaje exacto no lo tengo pero hay mucha clase baja que está pasando hambre si el intendente ni siquiera se acercó para dar un plato de comida acá lo que se acercaron fueron las organizaciones y dirigentes políticos y partidos políticos de la oposición es decir el intendente circunscribe su acción a una clase media media alta y alta con la cual logra su base electoral y punto exactamente y vendiendo vendiéndose bien con una obra que pueda hacer y la gente le cree lo vamos a hacer estamos tratando de cambiar eso ¿qué se puede hacer desde el consejo del liberante por los sectores más postergados los más castigados y sobre todo lo que siempre señalamos acá que es lo que más nos preocupa que es la niñez y adolescencia justamente para que no haya chicos desnutridos malnutridos o incluso con hambre en nuestro suelo ¿qué pensás que se puede impulsar desde el municipio? se puede hacer mucho presionar al ejecutivo para que cumpla las ordenanzas que se votan en el consejo hay que estar presentes en la calle con los vecinos ver sus necesidades es la única forma de poder salir de esto o sea una suerte de movilización popular para presionar al gobierno aunque en tiempos de pandemia eso está restringido a formas que respeten protocolos ¿no? exacto en este momento no se puede pero el consejo también podemos votar las leyes para que las cumpla porque pasa que en este momento tiene mayoría entonces es una escribanía claro pero es interesante lo que decís de tener una concejalía abierta a el pueblo es decir no encerrada en una oficina que es lo que muchas veces ocurre llega el concejal se encierra en su oficina y espera y lógicamente se le pasan los cuatro años los cuatro años y después tiene la reelección y si no pudo hacer absolutamente nada ni justifica por qué la reelección vos estás hablando de una concejalía activa que salga a la calle que vaya en busca de los problemas es lo que necesita el 3 de febrero para Cricer claro claro te quiero preguntar también vos dijiste que prácticamente no hay industrias ¿cómo está nosotros estamos por lo menos tenemos una relación de simpatía mutua con la Cámara de Comercio Industria y Servicios de AEDO si no hay industrias ¿cómo está el comercio y los servicios en 3 de febrero? ¿demanda algo ese sector para poder justamente mejorar su performance en un tiempo donde la pandemia deprimió virtualmente la actividad comercial y también la de servicios? Mirá acá su gran porcentaje es comercial y en el tiempo de pandemia la mejor idea que tuvo el intendente Valenzuela es poner estacionamiento medido para que se le complique más al comerciante porque si yo tengo que pagar estacionamiento me voy a otro lado y así es lo que hace la gente no trata de bajarle los impuestos para que pueda perfeccionarse un poco más crecer un poco nada no hace absolutamente nada de eso simplemente es recaudatorio este municipio bueno parecido al de su jefe político que es el jefe de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta es la misma política ya visitó 3 de febrero Larreta junto a él y caminaron así que hace la misma política que Larreta sí y que su jefe anterior Mauricio Macri Mauricio Macri que ahora lo tiene entapado lo tiene entapado la verdad por el desastre que hizo en su gestión como presidente te quiero preguntar también por los espacios verdes cómo se han defendido los espacios verdes tiene suficientes espacios recreativos para que la gente pueda lógicamente salir un fin de semana estar en un parque estar bajo unos árboles tomar unos mates que los chicos estén jugando tiene plazas suficientes hay espacios desaprovechados cómo es la situación de espacios verdes públicos en 3 de febrero espacios verdes tenemos no digo bastante pero más o menos pasables después se quiere apoderar algunos terrenos para hacer construcciones son terrenos que pertenecen al municipio el espacio verde está tratando de hacer algún complejo habitacional esa es la idea que tiene o sea seguir concentrándonos en el área metropolitana como si no hubiera suficiente concentración poblacional en este en este hace edificio y no hace estacionamiento no nos obliga a hacer estacionamiento en los edificios entonces nos encontramos con una cantidad de vehículos en la calle sin poder estacionarlos es un drama es un drama en muchas ciudades ese con lo cual se generan también problemas no solo de tránsito sino de accidentología es decir se producen muchos accidentes eso allí se observa gran número de accidentes o eso digamos se mantiene dentro de la constante de una justa normal como en cualquier ciudad yo le perdí el rastro nosotros aquí hablamos con un hombre que es Ricardo Lasca que es especialista en todo el tema del transporte vial y pertenece a una organización en defensa del transporte vial y nosotros veníamos con cifras de 20.000 muertos anuales en accidentes de tránsito en la República Argentina y es un tema que muchas veces en los municipios no se le da suficiente importancia no hay controles no hay registro de esos y entonces tampoco hay pedagogía para que la gente maneje con cuidado respete los semáforos no pase las barreras cuando están bajas en fin lo que respete al peatón cuando hay una senda peatonal priorice la bicicleta al propio coche en fin toda una cantidad de enseñanzas que en los municipios muchas veces no se da por lo menos aquí en Morón estoy seguro que no no acá tampoco lo sufro pero tampoco que se tendría que implementar así que ahí también hay toda una hay toda una tarea para hacer ¿cómo está la situación en el rubro de la escolaridad en 3 de febrero? ¿sabes si el propio municipio? no tengo los datos de hoy porque esto se empezó ayer ya abrió en todos los colegios era lo que quería el intendente que en plena pandemia pedía anular la cuarentena que sea presencial el colegio bueno ya se está haciendo presencial y yo creo que eso va a ser perjudicial ya pasó en Europa que se abrieron todo y volvieron a cerrar o sea para mí había que esperar pero bueno la sociedad pedía también claro sí, sí había un sector muy muy importante de la sociedad que estaba reclamando volver a las clases que eran malos medios o que la sociedad digamos era mucho más los medios concentrados que empujaban a que la sociedad dijera que empezaran las clases ¿y cómo manejó el tema de la pandemia el intendente? no, para nada no se dio cuenta que había pandemias y se enteró o sea no hubo situaciones de excepción por la existencia de la pandemia no seguía gobernando como si no existiese siempre de espalda al pueblo mira pero ya no tiene reelección en el 2023 espero que no espero que no, pero creo que por ley no la tiene sí, pero hay dos años que la puedan cambiar si quieren por eso digo espero que no esperemos que no bueno, Andrés ¿cuándo largan ustedes la campaña? porque bueno el 12 de septiembre hay primarias abiertas simultáneas y obligatorias y ustedes están participando con el proyecto justo social y humanista ¿cuándo están largando la campaña? bueno ya empezamos a largar la campaña ya empezamos a hacer un poco de publicidad y ya vamos a empezar a estar en la calle y yo le puedo adelantar que acá estamos convencidos que vamos a llegar al consejo bien bien muy importante bueno habrá que caminar mucho la calle es que apenas publicamos la lista tuvimos demasiada adhesión superó las expectativas uy que bueno la verdad la verdad estoy muy contento estamos muy contentos por eso bien bien bueno creo que esta novedad que es el proyecto justo social y humanista está ocupando un espacio del centro a la izquierda por decirlo de alguna manera que él está cayendo muy bien a una franja del electorado que no encuentra representación en ningún sitio exactamente que prácticamente es el único frente que es el centro de izquierda porque lo demás son centro de derecha es increíble que ese espacio que siempre fue tan disputado en la Argentina hoy tenga no se lo disputen y todo el mundo se haya corrido un poco a un discurso más conservador de derecha en un país que necesita cambios porque si uno podría ser conservador cuando el statu quo la situación de todos los habitantes fuera tan confortable que entonces para qué vamos a mover nada pero en una situación como la Argentina que realmente hay que sacar de la pobreza a millones a más de la mitad de la población sobre todo a los niños adolescentes etcétera no se puede ser conservador hay que ir por las reformas que la sociedad necesita justamente para elevar su calidad de vida y su situación social nosotros estamos convencidos que este es el comienzo de la tercera vida que siempre se habló bien bien algo así como lo que fue el Frente Amplio Uruguayo exactamente que se paró un día y esperó esperó siguió luchando y un día llegó a ganar Montevideo y otro día llegó el país sembró la semilla esperó que crezca el árbol y ahora tiene sombra así es y por qué que nos pasa a los argentinos que sembramos la semilla y ya queremos tener la sombra y no le damos los tiempos a los procesos históricos naturales porque nadie puede pensar que se hace magia y uno planta una semilla y ya la semilla es un árbol ¿qué es lo que nos pasa esa impaciencia? pienso que la endociclasia del argentino siempre ha apurado y un poquito vinculados al pensamiento mágico ¿no? sí sí, sí a veces yo pienso lo mismo pienso que tenemos la idea de que puede haber soluciones de un día para el otro y las soluciones cuando son tales también tienen un tiempo de preparación un tiempo de maduración un tiempo de realización y luego se ven los frutos los frutos eso sí bueno hay que empezar un día a construir las cosas claro y acá se empezó a armar un frente con características interesantes bueno ¿cómo no lo voy a decir yo? si soy candidato también por el mismo frente estamos muy orgullosos de que Mario Massitelli sea el candidato bueno muchísimas gracias Andrés realmente somos una unidad en la diversidad donde tenemos el placer de decir que hay varias corrientes del viejo tronco partidario que estamos confluyendo acá en el proyecto Justo, Social y Humanista pero que también está el Partido Humanista que también está el Movimiento de Izquierda Juventud y Dignidad que también está Radicales de Alfonsín Peronista y está mi agrupación el Partido Socialista que es el FAS Frente Amplio Socialista Frente Amplio Socialista acá representados Socialistas Autoconvocados Exacto también Bases el Grupo Bases que creo que es el de Gabriela Troiano puede ser o me estoy equivocando Sí, sí, sí creo que tiene su referencia en Eduardo Di Polina dirigente de Santa Fe Sí, fue con Di Polina en la interna Ajá Bueno, estamos confluyendo Peronistas de Social 21 La Tendencia que están trabajando también muy duro que han hecho recientemente un videíto muy lindo con muchos jóvenes en Ituzaingó y bueno estamos trabajando Unidad en la Diversidad y contanos el día 18 de agosto lanzan entonces directamente oficialmente la candidatura y la alianza Contanos en qué lugar lo van a hacer a qué hora y ya por lo menos alguna gente que quiera tomar nota puede tomar nota y ahora va a ser a las 19 estamos viendo de hacerlo en Villavoy Ajá Así que en cuanto ya esté todo concretado lo vamos a el día es seguro la hora también vamos tratando de concretar el lugar Bueno Bueno Andrés cuando tengamos el lugar entonces también le vamos a dar difusión para que quienes quieran acercarse lógicamente manteniendo los protocolos el distanciamiento los barbijos las manos limpias uñas cortas podríamos agregar como decía el maestro Juan B. Justo alcohol en gel y bueno y lógicamente también salir de casa con el cuidar que es una aplicación que nos indica si tenemos fiebre si hemos tenido alguna enfermedad si tenemos tos si tenemos en fin en esos casos no salir de casa pero con todas esas precauciones entonces nos estaremos reuniendo allí en 3 de febrero el miércoles 18 de agosto a las 19 horas en lugar a definir bueno no sé si querés agregar algo más si no te dale una última palabra si esto es el comienzo para cambiar la política en el país muy bien una gran definición bárbaro y espero que la ciudadanía nos siga acompañando en una construcción cada vez cada vez vamos a hacer más bien esto va a crecer bien me encanta ese comienzo más rápido de lo que nosotros creemos mucho más rápido y puede ser la falta de soluciones también va a ser que la gente busque otras alternativas y que en definitiva no quedemos enganchados en la trampa de un bipartidismo que lamentable o bifrentismo que lamentablemente no nos ha dado las respuestas que como pueblo merecíamos y la Argentina ha pasado realmente de estar mal a estar muy mal y quizás quizás lo digo como nota de color la falta de medallas en las olimpiadas no sea otra cosa más que el reflejo de un país que otrora supo tener una participación olímpica espectacular después fue menguando pero también fue digna y hoy tenemos una participación olímpica verdaderamente insignificante insignificante si lo comparamos con Cuba claro es tremendo insignificante hemos entrado en la zona de la insignificancia y nos merecemos mejor destino y mejor suerte Andrés te mando un fuerte abrazo y te agradezco por estos minutos que nos han gracias a vos por llamarme y un fuerte abrazo para todos bárbaro bueno hemos hablado entonces con Andrés Mustacato recuérdelo Mustacato de la Calabria no el apellido él es argentino y es candidato a primer concejal en 3 de febrero por el proyecto justo social y humanista muy muy bueno bueno sí realmente acá no nos dedicamos lo hemos dicho reiteradas oportunidades a los temas deportivos pero da la impresión que estamos en una zona muy pobres en el medallero somos un país que supo realmente tener participaciones olímpicas extraordinarias y ahora casi como expresión de un proceso de decadencia es muy poquito muy pero muy poquito lo que tenemos yo creo que si le pido al amigo Héctor un temita musical vamos a relajarnos un poco después vamos a hacer algún otro comentario y después a las 13 horas vamos a estar hablando con nuestro amigo Jaime Fuchs sobre la situación económica social de la Argentina un hombre de una sabiduría absolutamente excepcional que en el día de hoy está cumpliendo 101 años bueno seguimos aquí en la brújula por Radio La Luna y ayer se cumplió un aniversario de la muerte absolutamente injustificada de Sandra y Rubén en Moreno por una explosión que realmente no tenía ningún tipo de justificación y le he pedido a mi hijo Lautaro Macitelli que me mande un pequeño recuerdo porque me parece que son hechos que no pueden caer en el olvido el día de ayer lunes 2 de agosto se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que perdieran la vida Sandra Calamano y Rubén Rodríguez Sandra y Rubén así los recordaremos siempre trabajaban en la primaria 49 del partido de Moreno Sandra era la vicedirectora Rubén era auxiliar de la escuela en el turno mañana ese jueves como era costumbre habían llegado más temprano para preparar el mate cocido con el que recibían a los alumnos cada mañana una explosión producto de una fuga de gas terminó con la vida de los compañeros apenas pasadas las 8 solo por algunos pocos minutos no ingresaron los alumnos al establecimiento y por ese motivo la tragedia no fue aún mayor Sandra y Rubén nos duelen cada día es una herida que no cierra la tragedia que se produjo aquel jueves en la primaria 49 de Moreno dejó en evidencia un problema de enorme magnitud una deuda histórica que el Estado y más precisamente la dirigencia política mantiene con la sociedad el estado de abandono y degradación en que se encuentran los establecimientos educativos no es un problema nuevo el deterioro es progresivo y hace décadas que la situación de los colegios públicos se agrava y la impunidad para los dirigentes y funcionarios parece no tener fin exigir justicia por Sandra y Rubén implica en primer término el juicio y castigo a los responsables políticos de la tragedia vale recordar que solo Mateo Nicholson fue desplazado de su cargo de titular de infraestructura aquel oscuro funcionario que será tristemente recordado por el audio en que ordenaba a una empleada a su cargo inventar los presupuestos para la reparación de las cocinas de varias escuelas públicas ni María Eugenia Vidal ni Gabriel Sánchezini principales responsables políticos de la tragedia pagaron precio alguno por lo sucedido aquel día la degradación educativa es un flagelo social del cual son parte responsable los distintos gobiernos de las últimas décadas en la actualidad los problemas de infraestructura de los colegios públicos están absolutamente vigentes a Sandra y Rubén los vamos a tener presentes siempre y pondremos en valor su obra con nuestro trabajo diario en cada colegio público en cada comedor en cada aula estaremos honrando la memoria pero el mensaje debe ser claro mientras no haya justicia y los responsables paguen sus culpas no habrá descanso y mientras la educación pública sea postergada relegada y despreciada por una dirigencia política que hace de la demagogia su principal recurso pero que hace de la desidia su principal hábito habrá lucha y reivindicación Sandra y Rubén presentes ahora y siempre bueno ahí lo han escuchado no nos olvidamos porque realmente son las tragedias de tragedias evitables de un pueblo que viene sufriendo hace demasiado tiempo cosas cosas que no deberían bueno voy a tratar de reparar alguna deuda que tengo de nuestro amigo el doctor Sebastián Dabove que siempre me envía mensajes y que a veces no no logro pasar este y que ahora como me parece que puedo aprovechar y les voy a mandar esto tiene que ver sabe con qué querido oyente y así un poco también despejamos este un poco la cabeza pero ponemos la atención en lo que son los consejos de un nutricionista de una persona que es un profesional en nutrición y que efectivamente este nos dice que es lo mejor para alimentarnos hecho que no podemos evitar ningún día hola querida radio les habla el doctor Dabove Sebastián médico especialista en nutrición y profesor de la materia de salud y adolescencia bueno la verdad que vamos a hablar sobre las cosas que uno consume calóricamente cuando se junta con amigos a festejar estas vacaciones de invierno bien vamos a hablar sobre cuánto tenemos que hacer de actividad física para quemar esas calorías por eso la importancia de cada caloría siempre digo todas las calorías no son iguales ¿por qué? porque te aportan distintas cantidades de calorías por gramo cada elemento que consumimos los lípidos son 9 calorías por gramo las proteínas 4 y los hidratos de carbono 4 el alcohol 7 entonces vos ahí siempre tenés que buscar obviamente si querés bajar de peso elementos que te aporten pocas calorías y que te generen saciedad bueno cuando nos juntamos con amigos justamente por lo general consumimos todas las cosas elementos recontracalóricos que nos cuesta después muchísimo bajar de peso porque nos cuesta muchísimo quemarlos miren una sola porción de pizza una sola porción de pizza tenemos que andar 38 minutos en bicicleta correr 46 minutos o caminar 84 para una hamburguesa con queso tenemos que andar 29 minutos en bicicleta correr 35 o caminar 64 minutos si vamos a una bolsa de papas fritas chica tenemos que andar 17 minutos en bicicleta correr 21 minutos o caminar 38 para quemar las calorías de una lata de gaseosa tenemos que andar 34 minutos en bicicleta tenemos que correr 16 y que caminar 30 minutos o sea cualquiera de esas cosas para quemar solamente las calorías de una gatita o la césar recordemos que aquellos elementos que tienen hidratos de carbono de absorción rápida ser azúcar y harinas nos generan en nuestro cerebro más ganas de comer azúcar y harinas y los que tienen sal también más ganas de comer alimentos salados además que la sal te sube la precisión te retiene líquido bien vamos a la parte de lo que uno bebe vino un vaso de vino tenemos que andar 15 minutos en bicicleta o tenemos que correr 20 minutos o caminar 35 para quemar esas calorías si tomamos cerveza un porroncito de cerveza son 17 minutos de bicicleta o correr 21 o caminar 42 si tomamos un ferret son 26 minutos en bicicleta correr 37 o caminar 65 hay que ver en que estado están después de ese ferret ¿no? por supuesto así que bueno con esto que quiero decir más allá del chiste que hay que cuidarse hay que darse el gustito juntarse con amigos siempre con todos los cuidados que eso genera ¿no? o sea al aire libre manteniendo las distancias manteniendo todo lo que se conoce como medidas de seguridad higiénica y bueno con todo eso también tenemos que tener cuidado con la cantidad de calorías que consumimos porque después cuesta mucho quemarlas cuesta muchísimo quemarlas es así siempre digo lo mismo si uno camina una hora solamente está quemando las calorías de dos barritas de cereal o las calorías de dos manzanas o de dos bananas así que imagínense con esto ya tienen una idea de cuánto tenemos que cuidarnos a la hora de juntarnos con nuestros seres queridos hay que juntarse porque hace bien pero hay que cuidarse también hay información al respecto en YouTube Sebastián Dabove podemos estar en contacto en Facebook e Instagram Sebastián Dabove les mando un abrazo enorme bueno ahí tenemos los consejos del doctor Sebastián Dabove siempre útiles porque fíjese que nosotros es muy fácil comer y cuando uno se pone a comer con amigos lógicamente que no tiene límites entonces engulle come 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 y finalmente ¿qué ocurre? finalmente terminamos con sobrepesos esto ocurre mucho más en invierno que en verano pero creo que la mayoría de las personas tenemos un pequeño sobrepeso y atender a todas estas cuestiones creo que hace al buen vivir bueno vamos a la tanda de la radio y después volvemos con Jaime Fux seguimos aquí en la brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo una personalidad destacada de la vida argentina me refiero nada menos que a Jaime Fux Jaime muy buenos días muy buenos días y agradezco mucho la atención de ustedes en comunicarse conmigo para mí es un un agradecimiento el reconocimiento por la voz de ustedes y su actividad para esclarecer y ayudar a la gente a tener conocimiento y noción de lo que está pasando lo que pasa lo que puede pasar en el país este es su disposición bueno digámosle y te tengo que decir en público feliz cumpleaños Jaime porque es el día de hoy que estás cumpliendo 101 años sí efectivamente un año que pasó tan rápido que no recuerdo bien cuando cuando comenzó pero desde que puedo decir que la parte de mi actividad universitaria sindical política y cultural empezó a los 13 14 años y hasta hoy he tratado en lo posible en Tauhidio porque con la pandemia encima seguir en la actividad y contribuir en lo que pueda para este en esta compleja y tan difícil momento que vive son solamente nuestro país no que el mundo este por causas bienes claras aparte de mi punto de vista no claras para otros que están confundidos y con mucha mucha inquietud por hacia donde va el mundo y en más que todo nuestro país un país privilegiado por la naturaleza y que llega hoy bajo esta pandemia este a una tasa de datos económicos que a veces no reflejan toda la verdad magnitud de la tragedia del pueblo argentino que tiene una historia de lucha como actividad extraordinaria entre los 200 años bajo el sistema capitalista entonces yo quisiera preguntarle lo que a ustedes les parece entre inconveniente o inquietud o lo que debatir a su disposición para responder lo que pueda antes te quiero señalar que tengo dos saludos especiales uno de Alberto Nadra que me pidió particularmente que te mandara un abrazo de parte de él ah gracias muchísimas gracias Alberto Nadra y el otro Eduardo Deleville si también te agradezco muchísimo viejos conocidos amigos compañeros de muchas actividades en la vida argentina así es bueno vos tenés una edad que desde un sentido utilitario el sistema es como que bueno llegar a los 101 años es realmente es apoteótico pero vos tenés la enorme particularidad de haber acumulado conocimientos sabiduría experiencias durante tanto tiempo que realmente yo creo que deberías tener una exposición pública infinitamente mayor de la que tenés siendo uno de los grandes intelectuales de la Argentina que ha estudiado nada menos que la naturaleza del capitalismo argentino en sus diversas etapas y me parece que eso ameritaría realmente una presencia tuya mucho mayor en los medios de comunicación y a qué atribuís vos que no tengas esa presencia equivalente a los quilates que tenés de toda la vida pero que además se realzan por el propio paso del tiempo a qué atribuís vos que no tengas esa presencia que realmente merecés bueno eso habría que preguntarle a la dirigencia política más destacada en el país y a los distintos gobiernos que hemos tenido en que no participé jamás en un gobierno pero sí en los partidos en las organizaciones sindicales este participé en bueno en actitudes no tanto en trabajo por ejemplo para dar un ejemplo de por qué este no tengo mayor presencia a pesar de los libros publicados y tratado de hacer que sean este de lectura en lo posible dentro de mi capacidad este sencillo se puede entender y más que todo para debatir sin el ánimo decir bueno esta es la verdad la verdad surge en los hechos concretos en la vida que estamos viviendo este pero quiero generar un aspecto este para por qué motivo yo me tomé cuando llegué acá a los nueve diez años de polonia en polonia hacia el momento mi padre que quebraron su negocio de cuero este había un dictadura militar este pero no podemos entrar en el país porque había ya cerrado la inmigración este aquí para los perros y tengo que esperar dos años y fuimos a Brasil primero y después a Uruguay y a Uruguay pudimos llegar aquí y hospedarnos en los inmigrantes esto era en mil novecientos este en mil novecientos treinta tuvimos un mes y ahí empezó nuestra odisea pero quiero agradecer eso sí desde ya me tomé ese compromiso cuando tenía trece catorce años ya en la escuela secundaria este con la influencia de algunos amigos que me acercaron libros y lecturas y identidades para trabajar como estudiante secundario también el compromiso de hacer de agradecer y quiero con el tiempo agradecer al pueblo argentino que me dio posibilidades no solamente de terminar la escuela primaria secundaria universitaria sino realmente de investigar de trabajar de ser útil en cierta manera con aportes sobre cómo vivimos cómo podíamos estar mejor cuál es realmente este el objetivo de de un universitario que pasó la mayor parte de su vida en el movimiento sindical y político con vista a agradecer al pueblo por la posibilidad de investigar estudiar y ayudarme este ecuómicamente ¿no? con trabajo etc. así que yo es cumplir por ejemplo un ejemplo de cómo tomar compromiso en 1900 yo estuve en la primera CGT de momento peronista cuando triunfó en 1946 donde hacen la CGT por una parte de la comisión de nivel de vida junto con con delegados de empleados de comercios y otros sindicatos ahí ya manifesté este con a base de mis estudios este primero fui tuve en la dirección de la juventud libertaria hace unos 10 años y fui este suspendido en mi labor en 1942 cuando era director del diario que sacábamos la juventud libertaria avanzada y dije el número que era quincena que nosotros pegamos que se distribuía en la puerta de la fábrica o pegando cartas pegándolas en las paredes en la ciudad de Buenos Aires bueno en 1942 me tocó ser director durante un año del día del día juvenil dediqué a la 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 lucha del pueblo estalingrado frente al nazifascismo entonces por ese motivo me sometieron a un tribunal de honor en la juventud libertaria que estaba como responsable de esa comisión de juzgarme era ni más ni menos a Belardo Ramos que también integraba en ese momento la juventud libertaria él él me propuso que me expulsaran de la juventud de la juventud de la juventud el diálogo de toda actividad bueno este Belardo Ramos este luego fue uno de los fundadores del sector socialismo nacional en el movimiento peronista la juventud destacada pues fue destacada muy capaz como morador este pero tenía algunas características este 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 fue nombrado con el responsable del diario de democracia y otros órganos oficiales del partido peronista pero los que vi en las crónicas de un café de la unidad de mayo este este fijando como con el responsable democracia y era muy muy capaz muy buen narrador pero capaz de acumularse y bueno fue yo le hice unas cuantas críticas públicas este pero más que todo lo que molestó al partido peronista es que en 1950 yo también era ya era periodista del primer diario comunista La Hora que salía todos los días me dije a escribir pero un folleto fue un libro quiénes son los amos de la economía argentina en 1950 y sin el nombre de apellido los nuevos ricos del peronismo participando en el gobierno como diputados integrantes de unos ministros etcétera que se veían esquecidos los Edwin Miranda la gobernación etcétera eso molestó mucho que que Perón se llamaba un hombre un hombre estaba dispuesto a integrante de un gobierno que se decía al servicio del pueblo argentino pero como era un admirador porque tuvo un tiempo como agregado militar en Roma admirador de Mussolini y también del fascismo lo dijo públicamente entonces el libro es los nuevos ricos los molestó mucho en ese momento a pesar de no pudieron impedir que yo siguiera vinculado con muchas figuras del movimiento peronista militares civiles que trabajamos por ejemplo de Pana que duró hasta el final del último golpe terrorista 1976 estaba yo trabajando mucho con el padre del Che que también integrábamos de Pana y el movimiento de defensa del petróleo que también integraba el padre del Che el arquitecto que era Lynch y estuve también vinculado con importantes figuras peronistas de hecho recuerdo a vice comodoro Rafael Pites jefe de la inteligencia bajo primer gobierno de Perón y que después fue renunció y después fue preso ante un ejército se hicieron golpes perdóname las cosas que digo porque si veo que es demasiado me cortan por favor me expongo no no está bien son recuerdos más que interesantes de una extensa vida activa pero vos estás recordando cosas anteriores por ejemplo al tiempo en que yo que ya soy un hombre grande hubiera nacido es decir antes de que yo naciera vos ya estás recordando una buena parte de la historia argentina pero yo si no te molesta me gustaría traerte un poquito más acá porque vos seguís teniendo una actividad intelectual de investigación que en lugar de mantenerte en la superficie de los hechos tratás de mirar un poco la base lo profundo las causas de lo que ocurre en esta Argentina que tanto nos está doliendo vos podrías decir que el problema central de nuestro país hoy es la dependencia Jaime bueno voy a sintetizar un poco lo que pensaba exponer que aquí formaron de hecho un estado mayor de las grandes empresas de gran capital monopólico extranjero y asociado con la oligarquía atletiniente y con otros también de gran capital argentino lo que se puede decir una directa un poder tremendo fue que deshacía gobiernos infiltraba en el momento sindical etcétera etcétera o sea desde adentro mismo de la estructura política administrativa judicial también en educación en la cultura en la ciencia pusieron figuras importantes de las grandes empresas para así poder tener mayor influencia en lo que sucede en el país ellos pensaban que era la forma de injerencia en la vida política desde adentro era más factible poder decir ellos decían en sus documentos originales vencer la mucha influencia que tenían en la argentina por el movimiento sindical independiente de lucha de la obrera el movimiento político también por la liberación nacional y social y por tener soberanía efectiva y cometieron actos solamente de que son crímenes de esa humanidad que no se proscriben y fueron juzgados una parte importante de sus actores pero no fueron juzgados y esa es la cosa que quería marcar los principales ejecutores los que dirigían la famosa primero consejo argentino actualmente se llama asociación empresaria argentina que se cambió de nombre en el año 2000 para evitar ser juzgado en los tribunales crímenes de la humanidad hoy están hoy están esos grupos en el poder económico financiero del país hoy hoy pasean por los ministerios y por los partidos políticos y por los movimientos obreros como si fueran parte integrante de la actividad que hay en el país y son los responsables los ejecutores y ejecutores del poder que sigue en el país aplicaron en los últimos años la política neoliberal bajo la acción de que bajo la actividad de un capitalismo monopolista transnacional que ya ha pasado las fronteras bajo el nombre de globalización y que definitiva es la subordinación en todo sentido de dependencia del país en todo aspecto económico político cultural de ideas y de información que es muy importante esa es la tragedia nuestra hoy vivimos un país con grandes contradicciones antagónicas producimos alimentos y una producción agroalimentaria que sirve para abastecer a 500 millones de personas y en nuestro país hay hambre que alcanza hambre que alcanza a la mitad de la población miseria pobreza y lo más grave son hay 4 o 5 millones de niños hasta los primeros años hasta los 10 años que sufren de problemas serios por falta de alimentación educación vivienda etcétera o sea mientras este grupo que domina a través de la agroindustria en el cual cometen crímenes tremendos por la forma de atacar la naturaleza con una producción denunciada y documentada que anula el campo extremadamente en su más productiva contamina las aguas contamina los productos y ponen peligro que futuras pandemias se van a reproducir también está documentado se continúa el sistema de producción violando la ley de naturaleza en beneficio de un mayor lucro de ganancia de un grupo muy reducido que nos pasa de 1 a 2% de la población activa si bueno bueno es muy claro lo que vos decís yo te quiero preguntar lo siguiente vos señalas con mucha claridad que existe un estado mayor de un capitalismo dependiente y periférico de la Argentina subordinado que concentra a buena parte de los propietarios de los grandes medios de producción también de los medios de comunicación de también medios que como universidades educativos etcétera ahora porque no se constituye en la Argentina un estado mayor del campo del pueblo y como ves vos que los amigos de la CTA que intentaron durante muchos años algo parecido a esta idea hoy participan en las filas del frente de todos acompañando a un gobierno que por lo menos desde mi punto de vista es un gobierno de naturaleza conservador popular como ves vos esto que te estoy planteando bueno esta es gran parte de la tragedia nuestra tenemos una historia de lucha del pueblo argentino desde mayo hasta adelante siguiendo lo que escribió Esteban Cheverría en 1986 pero mayo fue una revolución interrumpida teniendo una historia de 50 años de lucha guerra civil etcétera hasta que se formó definitiva la ciudad de Buenos Aires como capital y Argentina entró en la etapa capitalista bajo tenemos esta característica bajo dos factores que han impedido el pleno desarrollo capitalista en el país parece mentira ¿por qué? porque en 1880 cuando Argentina ya empezó a echar las raíces de formación socioeconómica capitalista fue bajo el ya empezó a aparecer la faz monopólica del capital nacional o de extranjero o de extranjero pero después se agravó y se agudizó esa esa deformación del capitalismo con otros objetivos capitalismo de estados empezó a acudir a tomar estados ahí está la presencia del consejo argentino a entrar en estado desde mi propio estado elegido por diferentes partidos políticos actuaban ese poder económico financiero especulativo que basta leer solamente y voy a terminar esto para que si no voy a hacer 10 minutos hay dos documentos que en cual intervino parte también de este gobierno en su elaboración el documento del banco central de de del origen del movimiento de origen financiero de entrada salida de capital etc 1815 1815 y 2000 2000 perdón 2115 este y desde el año hasta 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 20 este del banco central de cuál 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 es la entrada salida de capitales en el país son cifras y hoy otro trabajo que se salió hace mucho de la propia auditoría general de la nación que es una entidad que forma parte del poder ejecutivo que demuestra que todo el último la suma que nos dieron de crédito de fondos monetarios de 45 mil millones de dólares en 2018 2019 fueron utilizados para transferir al exterior para pagar a los fondos buitres y todavía para dejarnos una deuda pendiente de casi 50 mil millones de dólares o mucho más con los intereses y seguimos hoy pagando este año en medio de la pandemia en medio de grandes dificultades de pobreza de desocupación que nunca había llegado etcétera vamos a pagar cerca de 3 o 4 mil millones de dólares de intereses por una por un préstamo del fondo monetario que viola sus propias leyes del fondo monetario que es que es un que es una violación denunciada en ese trabajo de la auditoría general de la nación se denuncia como acto criminal por motivo de irse juzgado porque ya antes previamente de recibir bajo el último gobierno de Macri antes de recibir bajo el gobierno de Macri recibir el préstamo 2017 ya habían preparado toda la estructura financiera monetaria a través de las letras de cambio que se emitió el banco central para utilizar esos fondos del fondo monetario para pagar a los fondos buitres y para hacer giros al exterior que hoy de fondos argentinos hoy tenemos afuera del país más de 250 mil millones de dólares de argentinos mientras el total capital extranjero en argentina no supera los 100 mil millones de dólares con 100 mil millones de dólares este capital extranjero controla gran parte del poder tiene poder y decisiones que influyen en cada argentino este mientras que los 200 más de 100 mil millones de dólares de argentinos que tienen afuera forma parte de fondos de inversión que sirven para explotar a otros pueblos o sea una paradoja y una hasta parecían de una novela de Shakespeare para comentar cómo 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 se actúa todo eso es presentado bajo una máquina de información todos los días que desvistúa la verdad oculta los hechos dice una cosa y eso que responde otra cosa y si lo que más preocupa el sector de la izquierda que que tenían una visión progresista este también han bajado los brazos este y bueno esperando un milagro de algo para 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 salir adelante y hay que desde que lo hemos denunciado nosotros en el último libro Argentina este el subsarrollo capitalista está en crisis en donde denunciamos todos los planes económicos porque fracasaron que se aplicó en el país y porque el último movimiento el movimiento este encuentro entre los argentinos que se hizo un movimiento extraordinario con base popular en cada provincia formado por dirigentes comunistas como Agusti Arturo Sampay como estudioso y vinculado estrechamente al momento en su momento al momento que lo necesita Bustos Fierros de la provincia de Córdoba o sea un movimiento que con 20 puntos planteaba la posibilidad de salir de la dependencia empezar al inicio de un nuevo país libre soberano con derecho a decidir el pueblo que camino a tomar sea socialista sea cooperativista pero que decide el pueblo democráticamente con plena libertad bueno todo eso fue frustrado por orden orden y tengo documentos en eso orden del propio presidente pero la última presidencia que decía que este movimiento tenía que desaparecer para que realmente el tiempo de dos dirigen que asumir la presidencia es cierto y bien en ese momento se quedó diluido desaparecido el tiempo se me fue así que bueno tendremos yo espero que esté en disposición a cualquier momento para hacer hay cosas que gracias a la mente el tiempo nos roba es lógico es una lucha por el tiempo también pero estoy disposición de usted cuando guste por favor le ofrezco los documentos material y también experiencia personal porque yo viví personalmente no de afuera sino de adentro los movimientos políticos sindicales quisiera también dar mi última todo lo que pueda hasta que el último aliento algo de útil a mi país un ejemplo de vida Jaime te mandamos un fuerte abrazo reiteramos feliz cumpleaños 101 años esperamos que cumplas muchísimos más y seguramente hoy te vuelvo a ver en un zoom que están organizando un grupo de amigos te mando un fuerte abrazo yo te agradezco a ti esta oportunidad y estoy de disposición y queremos espero y seguro que la Argentina tiene una fuerza interna que parece que estamos retrocediendo pero no yo tengo esperanza confianza y también espero que vamos a asistir a un cambio político social económico para que el pueblo argentino sea feliz y pueda gozar de sus riquezas de su libertad especialmente de su soberanía y poder decisión que gobierno que sea el más apto para poder crear una Argentina libre soberana y cumplir con los viejos sueños de Moreno de San Martín de Castelli y de Echeverría y decir señores la revolución hemos cumplido sus objetivos y hemos superado sus bases principales muy bien muchísimas gracias por haberme invitado un fuerte abrazo Jaime hasta siempre hasta luego bueno hemos hablado con Jaime Fux hoy se dio la casualidad que cumplía 101 años y eso también lo tenemos que recordar pero habla con muchísima claridad acerca de las causas profundas que hacen que Argentina esté en decadencia y no las pavadas que escuchamos permanentemente decir de por qué estamos en decadencia no porque gobernó el peronismo porque gobernó el liberalismo no no hay causas profundas de la decadencia que lógicamente hay que remover para que la Argentina logre efectivamente el sueño de un pueblo feliz Carlos Méndez perdón que estamos atrasados contigo no no interesante interesante la reflexión de de quien me ha precedido bueno Jaime Jaime Fux este con 101 años o sea yo desde luego que no personalmente no voy a llegar este tan lejos y quien sabe Mario hay muchas cosas que es posible pero llegar bien llegar hasta donde se pueda pero llegar bien como este personaje si claridad y profundidad que analiza la situación de este país que es bueno otros la plantean de otra manera pero realmente la gravedad con que la plantea y también el optimismo el optimismo de que los cambios necesarios que son o al menos orientaciones para modificar la realidad que estamos sufriendo todos que nos recibimos en este país así es así es si si hay reflexión no viste y lo comparo con lo que está sucediendo en Chile o sea en Chile esperamos también que lo que vaya a acontecer en el resto del año del año que estamos ya superando la mitad orienta al país también a un porvenir mejor y como a veces nos señala Daniel y bueno tú también es que eso también sirva como no como inspiración sino que para ver algún reflejo de salidas institucionales sociales con mucha participación de la gente para mejorar las situaciones o sea recientemente asumió el nuevo presidente del Perú y él tiene en proyecto una reforma una convención constitucional una convención constituyente y se dice ahí que algunos sectores están pensando de que ella se encauce institucionalmente de la manera como se está haciendo ahora en Chile entonces eso puede y a lo mejor también acá en Argentina que han habido reformas constitucionales y tal vez en algún momento va a ser necesario realizar precisamente para conseguir la estabilidad del país porque el país está muy inestable eso es lo que estamos viendo de los diferentes gobiernos en los diferentes estados en el estado nacional y en el estado provincial en nuestra provincia de Buenos Aires entonces estas entrevistas que tú haces se inspiran el pensamiento inspiran imaginar pensar situaciones nuevas que tienen que ser pensadas no solamente por los más jóvenes sino que también por todos quienes nos abocamos de la preocupación fundamental de la sociedad el bienestar de nuestros ciudadanos de nuestros congéneres esa es la reflexión que yo hago en relación al entrevistado yo creo que efectivamente y creo que son todas fuentes de inspiración que nosotros debemos tomar porque lo único que no podemos hacer es conformarnos con estar como estamos es decir no podemos quedarnos cruzados de brazo disfrutando quizás algunos de nosotros de la vida porque su situación personal le permitiría disfrutar de la vida pero mientras tanto observar la frustración el dolor las injusticias que sufre nuestro pueblo y que debemos superar de manera que efectivamente desde aquí siempre tratamos de que esto sea una fuente de inspiración y si algo no tuvimos duda desde el primer día es que Chile se alzó realmente como un faro por lo menos para América Latina yo creo que para buena parte del mundo y la luz que empezó a emitir Chile abre expectativas sobre un camino y sobre un producto final que va a ser la nueva constitución de Chile que yo creo que va a conmover los cimientos de todos nuestros países porque vamos a contrastar por ejemplo en la Argentina la reforma constitucional fue en la década del 90 y si tiene algunas luces también hay que decir que nuestra reforma constitucional tiene muchas sombras y seguramente la reforma de Chile nos va a permitir comparar y decir bueno también la Argentina va a necesitar una reforma una reforma constitucional dentro de esos vacíos o sombras que te señalas tú Mario hay que decir ¿no es cierto? el tema de la participación de la gente o sea acá no se han realizado desde la década si bien está en la constitución el llamar a plebiscitos referéndum para temas importantes eso no se han realizado no se han realizado ¿por qué? porque digamos no hay una ley si bien figura en nuestra constitución tanto nacional como provincial no hay leyes que hayan ordenado hayan institucionalizado esa participación directa de la ciudadanía para definirse sobre determinados temas y entonces todos los temas importantes descansan exclusivamente en el Congreso Nacional bien o en el Congreso Provincial o sea es una tarea pendiente ahora quienes nos abocamos o nos definimos por una vía institucional donde la política y de ahí nuestras opiniones políticas y nuestras fundamentaciones políticas es porque nosotros creemos que la política o más bien digamos que los cambios la reforma deben hacerse a través de vías institucionales es decir a través de la política así es y que existe otra alternativa sí existe otra alternativa pero es más penosa la vía insurreccional digamos es la vía que a quienes más perjudican es a los más necesitados eso digamos lo comento porque en Chile si bien digamos el estallido social fue un levantamiento fue un sesgo digamos insurreccionalista eso digamos trajo esa situación la situación de lucha gallequera en algunos casos tal vez es necesaria para llamar la atención de digamos de la institucionalidad misma que estaba añeja pero sí perjudica digamos a los sectores civiles son ellos los quienes pagan las consecuencias con muerte con mutilaciones con represión con cárcel como están sufriendo algunos pero ya digamos desde Chile cambió aquello lo dejó digamos o piensa dejar de lado una vía insurreccional y se institucionalizó nuevamente a través de este paso largo que es hacer una nueva constitución por las vías que podemos comentar pero aún así hay sectores que continúan digamos embarrando la cancha y la semana pasada ocurrieron una violencia callejera que se dice que ha sido una de las más graves desde los más graves que ocurrió en octubre del año 2019 hubo un sector más o menos unas 100 personas que en el barrio Lastarria al día viernes en la tarde agredieron con un vandalismo inusitado a los parroquianos personas que estaban digamos en una tarde casi primaveral disfrutando que se yo de algunos negocios fuentes de sodas como se dice en Chile digamos esa gente saliendo del trabajo y provocaron realmente muchos muchos desmanes lo de la araucanía que lo hemos comentado en otros programas Mario es pan comido ya eso de casi todos los días todas las noches incendios de barricadas incendios de camiones forestales camping etc y también han habido algunos muertos que hemos narrado a través de este medio y además digamos los discursos políticos también han sido agresivos las últimas semanas dos candidatos presidenciales fueron agredidos en su campaña esto es interesante saberlo nosotros y decir bueno nosotros estamos comenzando acá una campaña electoral ¿no es cierto? y tenemos que colocarnos la mano en el corazón de que bueno las veces que se puede salir a la calle hacer campaña electoral no ser agredido digamos por rivales por contrario esto ocurrió la semana pasada con dos candidatos o precandidatos presidenciales con Gabriel Boric del Frente Amplio quien ganara digamos su contrincante comunista Daniel Hadwe en una elección primaria de hace dos domingos atrás y que fue agredido él visitó a unos presos de la revuelta que se denominan en un recinto penal y fue agredido con violencia por uno de los presidarios y que él no quiere tomar medidas digamos por digamos que fue con otra intención pero también la candidata demócrata cristiana Jasna Proboste que el día sábado visitaba una feria en una comuna popular de Santiago en Puente Alto fue agredida digamos por feriantes y también por personas que estaban en la calle ¿por qué? ahora bien el tema es que el otro sector no agredido digamos de la clase política no reaccionan digamos condenando la violencia sino que de algunos es como una cosa de decir bueno pero mira ella se lo buscó o también sobre el otro candidato agredido no se puede justificar nunca eso claro justifican digamos que son medidas políticas después entonces todo esto se politiza de una manera que los candidatos van a decir no yo no voté a eso me confunden con otro pero la cuestión es que la violencia es la violencia la que está instaurada bueno como decía algunos miran otros políticos miran para el techo y el sector del gobierno y el oficialismo con esta reyerta ¿no es cierto? de sectores populares de izquierda ellos sonríen sonríen porque es algo que a ellos lo favorecen pero socialmente está instalada una situación de rencores de odio acá decimos la grieta pero la verdad es que acá la grieta no se manifesta no se ha manifestado y que ojalá continúe así en agresiones nosotros estamos comenzando ¿no es cierto? una campaña electoral para renovar ¿no es cierto? la mitad de la Cámara de Diputados tanto provincial como como nacional y también digamos la mitad de concejales etcétera y si vamos a participar en la campaña es digamos porque insisto tomamos la política que nos parece que debe ser es la herramienta de cambio y esperamos digamos que continuemos que la grieta que existe sea una grieta digamos entre periodistas entre canal A contra el canal B etcétera pero que no se manifieste en los sectores sociales sociales en los sectores populares entonces es el tema que nosotros debemos reflexionar también cuando hacemos estas reflexiones comparativas entre lo que sucede en un país y en el otro o sea creo que en ese lado ha habido más hasta ahora más solidez de acá en Argentina bueno hemos logrado creo yo con la recuperación democrática una convivencia que desde el punto de vista político lógicamente que siempre hay alguna sombrita pero muy buena se podría decir porque en la Argentina efectivamente podemos conversar desde distintas tendencias y podemos convivir con el otro sin caer en esa violencia que es muy corrosiva para la vida de la sociedad muy corrosiva para las personas para la víctima para el victimario para el ejemplo que le debemos dar a los más jóvenes para el futuro de la democracia que la democracia básicamente es la capacidad de vivir en un marco de tolerancia y de dignidad y de respeto por cada una de las personas tenés 30 segundos de cierre y nos estamos yendo la convención se consolida ya lo comentamos la semana pasada que la convención se maneja con roles con normas que nosotros tenemos que verlas a fondo para aprender de ello y reciente una media horita atrás ya se votó favorablemente el informe de la comisión de ética es decir se está avanzando y la comisión de ética que logró de 155 votos de 155 votos logró convencionales logró 154 y uno negativo o sea está muy bien o sea todo eso yo creo que en el próximo programa voy a preparar digamos cuáles son las diferentes tendencias que no solo políticas son las que funcionan en la convención Elisa Aloncón la presidenta flores para ella todo como está manejando la presidencia la acompañan ahora no solamente el vicepresidente electo cuando ella fue electa el 4 de de mayo perdón de julio sino que ahora tiene 7 compañeros vicepresidentes que la acompañan en la mesa que la vamos a analizar la próxima la próxima semana pero si algo que no hizo bien Elisa hay que decirlo que le pidieron dado el prestigio que tiene sus buenos oficios con el asunto de digamos que sucede en la araucanía de violencia y a lo cual ella respondió que ella no tenía digamos los gajes de Nelson Mandela Mira vos bueno vamos a seguir el martes que viene te mandamos un fuerte abrazo Carlos Méndez chau y nosotros nos despedimos hasta el viernes a las 17 horas espero que les haya gustado el programa y a pesar de los accidentes técnicos el contenido el fondo ha sido excelente fuerte abrazo siga usted aquí con España en el recuerdo de Paco Rodríguez chau chau